ido volando vamos a guiar de jabón o qué y yo que está aquí volando creo que no se lanzó bien a ver la casa nos ha reventado eso sí en usa otro color de mechas es la mecha lenta y como hago esto amigo aquí está aquí está instantánea de 100 metros la rápida de 5 metros la media la lenta amigo que hay instantáneas a ver vamos a probar esto con esto de acá a ver así nomás y con este venga porque no creo que no reventó ya mí es que estaba lento ya te